Pero era el momento justo para que, y más siendo local, que teníamos que ganar de ser en la realidad. Yo creo que lo hicieron con el corazón, con el alma, y por lo menos se jugó bien, por lo menos se jugó muy mal, y lamentablemente por ahí lo estuvimos perdiendo en partido, pero después de dar el coraje era vocal y era lo bueno. Lo que hemos tenido toda la semana, por ahí una semana tan más larga, yo creo que después del Colón, que vieron que podíamos jugar bien, y que se podían hacer grandes cosas. Pero hoy yo creo que lo más importante era el triunfo, porque si no ya se iba a poner mucho más pesado para todos, y van tantos partidos, se hace muy difícil, a través de ellos juegan, y lamentablemente yo creo que en un momento justo, a pesar de que hoy recién se ha ganado partido, pero creo que de esta forma podemos seguir creciendo como equipo, que es lo que realmente pretendo.